La verdad que me propusieron encabezar esa lista y hay algunos temas que a mí realmente me entusiasman, que se van a discutir en la legislatura el año próximo, los años próximos, uno de ellos la reforma de la constitución, no la pudimos lograr en esta etapa de mi gestión, pero espero poder concretarlo en la etapa siguiente, por eso estamos haciendo junto con las elecciones provinciales el 16 de junio, también una consulta popular para que los ciudadanos de Santa Fe puedan expresarse a favor de la reforma y con ese respaldo, con ese aval, seguramente la próxima legislatura va a encarar este proyecto, entre otros, porque hay leyes importantes también como la ley de educación, la ley de salud que esperan ser tratada en la legislatura, así que espero poder ser protagonista de esos debates. ¿Hay una alianza entre La Baña y usted? En realidad por ahora es un diálogo muy fluido que tenemos con el doctor La Baña, pero no solo con él, sino con muchos otros dirigentes del ámbito nacional, dirigentes del radicalismo, dirigentes del peronismo, dirigentes de partidos progresistas, de la sociedad civil, con la idea de poder conformar un espacio amplio de encuentro, de unidad nacional, como le decimos nosotros, un gran consenso para el 2019, para sacar al país de la crisis y volver a ponerlo en el camino del desarrollo y de la inclusión social. Creemos que hay muchos dirigentes valiosos, evidentemente que Roberto La Baña es uno de ellos, tal vez el que tiene más experiencia, más reconocimiento a lo largo de los años, más respeto por parte de las distintas fuerzas políticas, políticas, por lo cual yo creo que puede ser un gran nombre, un gran candidato para la presidencia.